Muy bien, estamos en Villa de Ardino con el señor Intendente Municipal, Omar Ferreira. Bueno, en estas Pascuas también se están pasando dulces Pascuas en Villa de Ardino, Intendente. Sí, bueno, la verdad que feliz porque la plaza, como siempre, colmada de gente. Agradecer a su Secretaría de Turismo y a Césica que se ha encargado todo este trabajo de hoy, que no es menor. Y bueno, feliz porque la Villa está completa de gente. La verdad que cubrió toda la expectativa, no solamente en nuestra localidad, sino todo en el corredor. Y yo creo que, bueno, este le da un empuje también a los comerciantes, al privado, para seguir apostando en nuestra gestión y, bueno, el trabajo día a día, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido, Jessica, el trabajo de la Secretaría de Turismo estos días? Ha sido mucho trabajo. Sí, bastante trabajo. Estuvimos casi un 100% completo de ocupación. Hoy recién se liberaron algunas plazas, pero muy poquitas. Así que bastante bien. Intendente, vino gente de Funes. Ustedes estuvieron visitando hace pocos días esa localidad tan linda. Y ahora vinieron una delegación también a Villa Yardino. Sí, bueno, la verdad que cuando firmamos el convenio se cubrieron también, repito, la expectativa. Que pensaba que iba a ser no tan progresivo como fue. Pero bueno, la gran convocatoria de un sector muy importante de Rosario que convoque acá a Villa Yardino. Y bueno, también le agradecer a los amigos que hicieron la locución contigo, Luis Arrubelino, que vino desde Rosario a dar unas clases de magia. Que la verdad que es un grosso, pero un grosso realmente que va a los mejores lugares de Rosario, está convocado. Así que yo feliz realmente. Bueno, y la localidad sigue creciendo porque todos los días, todas las semanas vemos que se están inaugurando, se están haciendo nuevas obras. Sí, bueno, la verdad que se sigue con esta política de Estado que tenemos en la municipalidad de seguir haciendo cosas por nuestra localidad. Seguir trabajando mancomunadamente en cosas que realmente necesitamos como servicio. Y bueno, y también trabajar no solamente lo que es obra pública, trabajar y apostando lo que es el turismo. Bueno, casamente le decía a Jessica que este año vamos a salir de nuestro interior, del interior, a promocionar nuestra visa. Así que este año también, yo creo que si no es abril, porque tengo que hacer un viaje también, quizás no voy a estar. Pero bueno, yo creo que a mediados de mayo vamos a estar ya visitando, creo que 12 localidades de la provincia de Córdoba. Que tenemos un trabajo también hecho de la subsecretaría estadística de la gente que convoca a la villa. Así que bueno, seguimos trabajando y bueno, está comprometiendo también a Jessica que nos tiene que acompañar, ¿no? Bueno, Jessica, lo vas a acompañar entonces al intendente seguramente. Sí, lo vamos a acompañar a recorrer el interior. Bueno, intendente, creo que ha sido la verdad que una feliz pascua para todos realmente, porque la villa está llena. Todo el corredor, como decíamos recién, pero fundamentalmente vemos la cantidad de gente, el clima, de fiesta, hay mucha gente que viene a descansar, a pasarla bien. Y bueno, ya porque Villa de Ardeo tiene esa característica, que viene a descansar la gente. Sí, totalmente. A mí lo que me llena de orgullo y de felicidad, que la gente cuando los saluda a uno de distintos lugares que ha venido, nos felicita cómo está la villa, nos felicita el servicio que tiene la villa, cómo lo reciben las chicas en turismo. Realmente, eso hemos hecho mucho énfasis, ellos estuvieron haciendo muchos cursos este año también, porque bueno, no todos a veces tienen la misma predisposición o la forma de informar. Yo creo que eso a mí me llena de satisfacción, que todos tiremos para el mismo lugar y queremos que la villa explote de gente. Y nosotros vemos la convocatoria de gente que tenemos, yo la verdad que estoy feliz. Y quiero aprovechar también por el medio acá de Sergio Cepeda, que siempre está presente, desearle a toda la comunidad de Villa de Ardeo en las muy felices Pascuas, que Dios nos protege y Dios nos tenga siempre al lado de su mano. Muchísimas gracias, Intendente y Jessica. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.